Hay que venir a ver Ramos el Musical. Es una comedia muy bizarra. Es súper divertida, muy graciosa y entretiene mucho. La película tiene muchos puntos muy buenos. Es una película con un humor muy absurdo. Lo que me ha gustado es lo absurdo que es. Una locura de comedia que te lo vas a pasar muy bien. No te voy a dejar indiferente, eso seguro. Soy de los Estados Unidos y yo creo que muestra lo mejor de mi país. Lo ridículo y todo. Creo que ver una película en la que un señor escupe mortadela a unos monstruos siempre es digno de venir a ver y pagar una entrada y diez. Siento que nunca había estado en una película en la que la gente se riera tanto en la sala. Ha sido la mejor película de mi vida. Y luego la música también, que no deja ser un musical y siempre es de agradecer. Hay que venir a ver la película, sobre todo por las canciones. Pues me han encantado las canciones. Son súper graciosas, súper divertidísimas, muy ocurrentes. Y lo mejor los secundarios que tienen de lujo, porque Mega Mulalis es que es genial. Y ella, la madre, una reina. Los looks de Megan Thee Stallion, churísimos. Y los pelucones. El final es muy inesperado. A lo mejor el final épico, épico. La habéis cagado. Así que ya os animo a todos a que vengáis y no os la podéis perder. No te vas a quedar con la boca cerrada en ningún momento. Te va a sorprender mucho. Soy tan gay como un tacón de aguja. Pasas un momento divertido, la verdad. Muy buena, me ha costado mucho. A mí me ha encantado. Mi favorita. En conclusión, back.